Hola, 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 ¿cómo están, gente? ¿Cómo están? Hoy vengo a reaccionarle otra vez a uno de los mejores artistas que tiene Puerto Rico, claro que sí, claro que sí, gente Nada más y nada menos de aquí, de aquí, de aquí Residente, claro que sí, claro que sí Hoy sacó música nueva, claro que sí, claro que sí Titulada Psicología, vamos a hacerle la reacción aquí de una vez a este gigante Uno de los mejores artistas que tiene Puerto Rico Empecemos de una con Residente Calle 13 Titulada Psicología Suscríbete al canal si no lo has hecho, deja tu like y comenta que es importante Hazlo ya para que no se te olvide Empecemos de una vez con Residente Psicología Empecemos Abre los ojos Abre los ojos ¿Cómo te sientes? Uf, que, que, es, es como, es como, vamos a hacer esta, esta, esta reacción, calmaditos Hoy, hoy, hoy vamos a aprender de psicología Hoy, todos aquí, estaremos metidos en una psicología Vamos a relajarnos Pongámonos cómodos, gente Ok, tranquilos Y vamos a imaginar lo que estamos al lado de una psicóloga A ver qué tal Escuchemos ¿Lograste ver el paisaje desde la cima de la montaña? ¿Cuál montaña? La del Everest, René Hemos hecho este ejercicio como, no sé, unas 10 veces Qué profundo Esto está demasiado profundo Wow, es, es, es como si en vidas reales estuvieran haciendo de verdad Eh, eh, una psicología como siempre, en, en, esa Es como si yo estuviera aquí sentado Y mi psicóloga a mi lado Wow, qué profundo Es que este hombre es demasiado creativo Wow A ver, concéntrate más Cierra los ojos Deja de moverte Respira profundo Profundo Ahora imagina que tus pies se despegan del suelo Ya no hay problemas De hecho, tu exesposa y tu novia son mejores amigas Estoy, me siento Ahora mismo siento como si yo estuviese viendo una película Gente, estoy viendo una película O una serie Calmados No vamos a gritar No vamos No nos vamos a alterar como siempre lo hacemos Estoy viendo una serie Quiero silencio Quiero silencio Quiero silencio Estamos viendo una serie Por favor, comportémonos Sigamos escuchando El penthouse que compraste sin tener dinero Ya lo pagaste Tu perro ya no se orina en las alfombras Tu padre Te llama más seguido Y tu madre menos Yo nunca he ido a un psicólogo Pero Es así como Se siente O sea, nunca en mi vida He ido a un psicólogo Está mal por mí Está mal Todos tenemos que ir A un psicólogo Un psicólogo no significa que estamos locos Un psicólogo no significa nada de eso De verdad un psicólogo te puede ayudar muchísimo en tu vida No sé que se sienta Que se siente ir a un psicólogo Pero Si es así De verdad Yo debería de ir Es que esto es genial O sea, yo me siento como si estuviera viendo Una serie Una serie como de Wow Sigamos escuchando Suscríbete Deja tu like Y comenta que es importante Esta es mi reacción más Rara Que creo que haré en mi vida Esto no me lo esperaba En ningún Momento Pensaba que él venía a cantar Ya He reaccionado Un minuto Cuarenta dos segundos De la canción He grabado Seis minutos Con tres segundos Y corriendo Y de verdad Esta será mi reacción Más Exorbitante Diría la palabra O sea, más rara Más No sé ni cómo Describirla Pero Me gusta Me gusta Porque me siento Muy, muy calmado Pero ¿Y La música? Bueno pues Ahora en la música Los hits pueden durar Ocho minutos Como a ti te gusta Y ya no hay canciones tontas Ni bailecitos de Tik Tok Los influencers ya no existen Y no hace falta modelar Para ser artista Los artistas se visten mal Así como tú Las plataformas digitales de música Ya no están pendientes de los números Ahora están pendientes de la creatividad Y de la composición musical Wow Me he trans Yo no sé si ustedes están sintiendo lo que yo ahora Pero me Me he ido A 10 años A 20 años De aquí Wow Gente Esto está buenísimo Me gustó la parte del Tik Tok Gente no No usen esa mierda De verdad No usen esa mierda Ustedes no saben El tiempo que ustedes están perdiendo en eso Ustedes no se imaginan El tiempo que ustedes están perdiendo Con esa mierda De verdad Aquí le puedo enseñar en mi teléfono Yo la única red que tengo es Instagram Y es porque la necesito Tik Tok es una mierda Te lo digo frente a frente Tik Tok es un ladrón del tiempo Tik Tok te está robando la vida Tik Tok te está robando La vida Borra esa mierda Miren Miren esto Este libro Lo acabo de comprar Me llegó hoy Apaga El celular Y enciende tu cerebro Tik Tok es una mierda Te está robando Todo Tu tiempo Todo Apaga El celular Y enciende tu cerebro No te lo digo más Esta es la reacción Más rara Más No sé si a ti te va a gustar Espero que sí Y si no es así Bueno Así es la vida De gusto Y de mal gusto Pero de verdad Este hombre Este hombre Me ha abierto la cabeza De una manera De una manera Que jamás en mi vida Me había pasado Guau Finalmente vas a sacar tu álbum Después de seis años En serio Sí 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 Por fin Dios mío Residente Sacará Un álbum Residente Sacará Un álbum Sí Así que por último Lo que más estrés Te causa Las letras Las letras importan A todo el mundo Le importan las letras Abre los ojos Abre los ojos ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Residente Sacará Un álbum El 22 De febrero Guau Guau No me esperaba esto Se lo juro No Me esperaba Esto Por Si esto Si es Si esto Hubiese durado Un poquito más Lloro Es que Me siento Liberado Guau Apaga El celular Y enciende Tu cerebro Hazlo ya Hazlo ya ¡Suscríbete!